Creo que va a seguir mutando la telenovela. No creo que se quede en un mismo lugar. Creo que va a seguir mutando. Ya acabó, ya terminó, está superada. Yo venho ouviendo eso hace 50 años. Por YouTube la gente la está siguiendo de manera global. De hecho la última novela que hicimos, que fue La Mujer Perfecta, estuvo en el portal de Benevisión. La narrativa de la telenovela no va a cambiar con las nuevas tecnologías. Se va a enriquecer. Estaba la fiebre de internet. Eran las 7 de la mañana y eran las 10 de la noche. Y yo estaba pegado allí bajando información. Lo más rico de los foros es que hay personas de todas partes. De Argentina, de México, de Chile, de España. Yo siempre fui una enamorada de la telenovela. Yo digo que el beso y el cachetazo me gustaron siempre.